Test Drive Unlimited Solar Crown está a la vuelta de la esquina y es que falta menos de una semana para la salida del videojuego en su edición Gold, la edición normal ya sabéis que sale a partir del 12 de septiembre y la realidad es que alrededor de todo el videojuego hay un aura de negatividad increíble que de alguna manera u otra os puedo decir que se me ha terminado contagiando. Justo cuando estoy grabando esto, que estamos a 30 de agosto, creo que el videojuego va a salir mal optimizado, con un montón de bugs, el online va a funcionar mal y en definitiva creo que el juego va a ir progresando con el paso del tiempo y todos estos problemas se van a solucionar, sin embargo me da miedo de que eso sea demasiado tarde. La cosa tíos es que ayer mismo sacaron un nuevo video que ha hecho que esta negatividad que yo tenía de repente ha empezado a subir y ahora estoy un poco más contento. Creo que han sacado un video muy interesante que a más de uno le va a generar un poquitín de hype con que estéis mínimamente interesado con el videojuego. En un par de semanas sale Test Drive Unlimited Solar Crown y en Instant Gaming lo podéis reservar ya mismo por 27€. Si solo queréis esperar 7 días también está disponible la Gold Edition, enlace en la descripción. Sabíamos que Test Drive Unlimited Solar Crown se iba a ir actualizando, de hecho es lo mínimo que esperamos de un videojuego que sale en pleno 2024. También éramos conocedores del Solar Pass, una especie de pase que no sabíamos del todo cómo funcionaba. Pues bueno, llegados a este punto hemos conocido muchos detalles y algunos de ellos muy sorprendentes. Amigos, os presento el Roadmap del primer año del videojuego. Cada 3 meses el juego cambiará de temporada y con ello traerán un montón de contenido nuevo. Con esto Test Drive Unlimited Solar Crown no está reinventando la rueda, insisto, esto es lo mínimo que te esperas de un videojuego que sale en 2024. Pero el caso es que lo hacen y ahora solamente falta ver si lo hacen bien. Pues bueno, nos han mostrado en detalle todas y cada una de las temporadas correspondientes al primer año. Así que vamos a analizarla. Empecemos por la primera. Podríamos decir que la primera temporada del Solar Crown es la esencia del videojuego. El objetivo que tenemos es el de ir progresando, subiendo nuestro propio nivel, participando en diferentes misiones del modo historia y también subiendo el nivel del clan jugando en diferentes carreras online. Todo ello para ir consiguiendo dinero que podemos luego invertir en comprar nuevos coches. Además, también hay una serie de eventos donde debemos de participar todos los jugadores y dependiendo de cómo lo hagamos tendremos más Solar Points o menos. Dependiendo de nuestros Solar Points, pues estaremos en una liga u otra. Y por supuesto, según la liga en la que estés, pues tendrás también unas recompensas u otras. Además, parece ser que ya conocemos el primer evento de la comunidad y es que desde el día 16 de agosto hasta el día 26 de octubre tenemos estas misiones que celebran el 18º aniversario de TDU. Sí, es raro, desde el 16 de agosto. No sé por qué, si el juego todavía no ha salido, pero el caso es que eso es lo que pone. Como ya sabéis, Test Drive Unlimited salió el 5 de septiembre del año 2006, que es justamente la misma fecha del Solar Crown, 5 de septiembre, pero del año 2024. Y nada, pues como os comentaba, hay diferentes eventos y dependiendo de cómo lo hagas tendrás unos Solar Points u otros y según esos Solar Points que tengas, pues te darán unos premios u otros. De hecho, estoy viendo por ahí una camiseta con la típica flor de Test Drive Unlimited y una pegatina, supongo que para el coche, que ya veis que también celebra esos 18 años. Por último, nos comentan que tendremos disponible desde el primer día el Solar Pass para todos los jugadores de forma 100% gratuita. Además, funcionará igual que en Need for Speed Unbound. Si habéis jugado al Unbound, ya sabéis que tenemos allí el pase de velocidad que nos da acceso a 75 niveles, si no me equivoco, y únicamente por ir haciendo carreras va subiendo en el mismo. Pues bueno, aquí va a pasar exactamente igual, pero en un pase que está compuesto solo por 25 niveles. Cada nivel nos dará acceso a un premio exclusivo que no se puede conseguir de ninguna otra manera y en el nivel 25 tendremos acceso a un coche, en concreto el Audi e-tron. Desconozco si este Audi también será exclusivo de este Solar Pass o si se podrá comprar también en el concesionario, espero que también se pueda comprar, la verdad. Saldrá el videojuego en septiembre y justo tres meses después llegará la temporada 2, que sin dudas es mi favorita y es que vuelve Ibiza de Test Drive Unlimited 2. Así de manera inesperada tendremos una nueva ciudad y definitivamente creo que es una sorpresa muy muy positiva. Es cierto que no va a ser una isla al completo, sino que tal y como os he dicho se tratará únicamente de la ciudad de Ibiza y los alrededores, ¿vale? Por lo que he estado viendo en los vídeos no parece un copia y pega que podrían haber pillado la ciudad de Ibiza de Test Drive Unlimited 2 e implementarla en Solar Crown y ya está. Pero no, tiene pinta de que está hecha de cero. A ver, es cierto que hay muchas zonas que se parecen mucho, pero es normal, al final Test Drive Unlimited 2 tiene muchas zonas que se parecen mucho a la vida real, pues lo mismo va a pasar en Solar Crown, ¿no? Esto, por supuesto, abre las puertas a un futuro Hawái, quizá en el año 2, porque ya os digo que ninguna de las cuatro temporadas del primer año comentan nada de Hawái. Seguro que en el año 2 tendremos una sorpresa con aquella isla o incluso, quién sabe, quizá una ubicación totalmente nueva. Nos comentan que en Ibiza conoceremos a un nuevo personaje que será el que organizará todos los eventos, puede que sea alguno de los personajes de Test Drive Unlimited 2 y además en aquella ciudad tendremos nuevas tiendas de ropa, habrá misiones donde ganaremos nuevas recompensas y supongo que habrá un aeropuerto, claro. Tiene que haber un aeropuerto para volar desde Ibiza hasta Hong Kong, ¿verdad? Además, en esta misma temporada también tendremos dos coches nuevos, desconocemos cuáles son, y cinco ediciones, que son coches que ya tenemos en el videojuego, pero en principio un poquito más mejoradas. Para terminar, una vez más nos dicen que tendremos el Solar Pass 100% gratuito para todos los usuarios, aunque en este caso no conocemos más detalles. Lo que pasa es que esto me preocupa porque especifican que en la temporada 1 y en la temporada 2 tendrán el Solar Pass de forma gratuita. La temporada 3 y la temporada 4 también tendrán Solar Pass, pero no han dicho que sea de forma gratuita, entonces a lo mejor a partir de ahí será de pago. Y después de una temporada buena me temo que llegue a una temporada mala, o una que a lo mejor a mí no me llama tanto la atención, y es que en la tercera temporada tendremos eventos pensados para enfrentar a los clanes. Fin, ya está, en eso consiste. Tendremos el Solar Pass y a lo mejor corregirán algún bug o alguna cosita, pero lo importante es eso, eventos para enfrentar a los subs con los streets. Y finalmente en la cuarta temporada del primer año llegará algo muy solicitado, el casino, que es normal por cierto que esté bastante solicitado, porque sin ir más lejos en el primer trailer vimos las fichas del casino, gente apostándose el coche, no sé si recordaréis aquello que ya ha pasado bastantes años, en concreto creo que cuatro si no me equivoco. Por lo pronto no sabemos si podemos apostar coches como ocurría en aquel trailer, pero sí que sabemos que podemos ganar diferentes premios para personalizar el avatar, para personalizar también nuestro coche y por supuesto también conseguir coches. Entiendo que a mucha gente le gusta esto, pero a mí a nivel personal el casino pues me da bastante pereza y no creo que lo utilice en exceso. Por dos motivos, el primero es porque juego a juegos de coches para jugar con coches, y el segundo motivo es porque no entiendo ningún juego. A lo mejor si fuese un ludópata pues sí que lo fliparía algo más, pero no sé tíos, nunca he entendido las normas de ningún juego de cartas. No por nada sino porque no es algo que a mí me interese, como mucho he jugado a las cartas con mi abuelo hace años, Descanse en Paz, una baraja española de toda la vida, sabes, que no tiene nada que ver con lo que jugaremos aquí en Death Drive Unlimited Solar Ground. Bueno, veremos esto que tal está, que creo que definitivamente es algo muy positivo porque mucha gente se lo va a gozar sin dudas. Y por último nos comentan que todo esto va a estar acompañado de diferentes actualizaciones que van a estar separadas en tres grupos. Las actualizaciones a corto plazo, donde mejorarán el videojuego optimizándolo, corrigiendo bugs, también añadiendo diferentes parches para mejorar la calidad de vida. De manera que a lo mejor imagínate que estás en un concesionario y quieres salir del mismo. Pues que no tengas que andar hasta la puerta del concesionario, simplemente le das a Start, salir y ya está. Eso es mucho más cómodo, ¿verdad que sí? Pues bueno, todo este tipo de cosas llegarán en principio a corto plazo. A medio plazo, es decir, durante el primer año del videojuego, empezarán a llegar cosas algo más interesantes. Como por ejemplo, los 900 grados de giro en el volante. Ya sabéis que ahora mismo iba a decir que tenemos 90 a cada lado, menos, menos. Tenemos 45 a cada lado, 90 en total. Pues bueno, ya han enseñado en un vídeo que están trabajando en que el volante gire acorde a lo que tú estás girando en la vida real. Y esto creo que va a ganar muchísimos puntos. De la misma forma que también a medio plazo tendremos mejores cámaras, tanto para el interior como para el exterior. No sé si tienen intención de añadirle un poquito de vibración para que dé más sensación de velocidad. A lo mejor cambiar un poquito el FOB. No sé por dónde irán los tiros, pero bueno, el caso es que eso es lo que han mencionado. Y finalmente, a largo plazo, es decir, a partir del segundo año del videojuego, vamos a recibir dos cosas muy pedidas por parte de los jugadores. Por un lado las casas y por otro lado las motos. Además, nos han dicho que es probable que no solamente tengamos motos deportivas, sino que puede que también lleguen las motos de cross. Y es que ya sabéis que Kiloton ha creado diferentes videojuegos de motos, que son los Isla de Man, y también ha creado videojuegos de cross, que son los MXGP, creo que se llaman. Entonces quieren pillar la práctica que tienen, tanto de una saga como de otra, para implementarla en Test Drive Unlimited Solar Crown. Y creo que puede ser interesante tener motos de cross por primera vez en la saga. Me parece que puede estar guay, ¿no? Ir por la parte más céntrica de la isla, por caminos de barro, explorando un poco diferentes caminos y tal. Aunque bueno, es cierto que si esto llega a partir del segundo año, pues bueno, la isla ya estará bastante explorada. Pero bueno, en cuanto al otro tema, en efecto, llegarán las casas, que es algo que nos dijeron en un boletín de hace bastante tiempo, que tienen intención de meterlas tarde o temprano. Y se conoce que va a ser a partir de ese segundo año. Además nos han dicho que en un primer instante, pues no les molaba la idea de meter casas, porque según ellos, en Test Drive Unlimited 1 y en Test Drive Unlimited 2 estaba guay eso de tener tu propiedad. Pero a la hora de la verdad, salías a la calle y estabas en soledad, ¿no? Y les gustaba más la idea de que haya un hotel donde están todos los jugadores reunidos y siempre vas a sentir que el juego está muy vivo porque vas a ver a mucha gente. Sinceramente, creo que mola más tener tu propia casa, me da igual el resto de peña. Bueno, me da igual hasta cierto punto. Es un TDU, a ver si me entendéis. Esto es un MBO. Pero bueno, creo que molaban más las casas. Así que bueno, finalmente, en efecto, las meterán. Veremos qué tal están, ¿vale? Así que nada, tíos. Estas son las novedades. Supongo que después de esto, vuestro hype habrá aumentado al menos un 1%. Quizá estéis como yo, que no teníais muchas expectativas o que poco a poco se os han ido bajando las expectativas. Pero oye, creo que esta información ha sido cuanto menos interesante. Así que nada, como os digo, menos de una semana para traer vídeos del Solar Crown. Así que no me falléis. Os espero en esos gameplays. Cuidaos. Ir por la sombra y adiós.